Menuda viciada. Este juego se engancha. Me pegaría ahora jugando a esto. La verdad es que... Un Rex. Cuatro pelos sin raptores. Es decir, este Bonsaurus. Montar el rollo, se me dicen hasta los pelos. Chiquita flipada. El juego de mis sueños. El juego de mis sueños. Voy a vivir aquí dentro. No voy a salir ni para comer. Bueno, sí. Si no, no podría seguir jugando, joder. ¿A qué juegas? No, no, es que el juego es una pasada. Es la polla, tío. La polla. Puedes domar los raptores, puedes construir... No te he preguntado eso. Puedes cagar, tirarle la mierda a la cara a un tío, ¿sabes? Interesante. Sí, tío, los dinosaurios cagan y tú también. Aunque tengas los pantalones puestos. Cagas. Cagas igual. O sea, no tiene un montón de cosas que... Pero un montón de... Tú solo eres. Y encima está en alfa. O sea, que el juego esté flip. Flip y Dioscript enganchado. Ahí lo malo. Lo único malo es que en el PvP a veces los raptores no respetan una puta mierda. Y es la gran mayoría, la verdad. Es la gran mayoría lo que te dicen una cosa de amor por la espalda. Por la espalda te apuñalan y te dan por el culo. Tú sabes, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que... Ahora mismo voy a subir de nivel a mi raptor. A mi raptor para... Ahora mismo llevas tus fiestas a la cama a las 5 de la mañana. Claro, tío. Ya son las 7 de la mañana y vuelves otra vez a estar enganchado. Claro, tío. Son dos vidas, ¿eh? Que desperdicio es mi vida. Ya. Mira, tira para allá. Déjame en paz. Anda. ¿Qué coño está pasando? Oye. Oye. Oye, hijo de puta. Hijo de puta. Vete a matar un puta amargado de un tío, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Loco, ¿qué? Pues para nada te vete en un PvP de eso. Loco, que me acaban de bombardear toda la base. Sí. Vete a acostarte. Se los acaban de cargar a todos. Que el puto Rex son 4 horas de domación. 4 horas de petición de mi puñetera vida, tío. ¿De qué coño está? Esto es una puta mierda de juego. Vas a estar perdiendo el tiempo en esta puta mierda, de verdad. Ya estoy esto los cojones, ya. Se los acaban de cargar a todos. Los voy a trolear en YouTube. Por mi cojones que los voy a trolear.